¡Muy buenas queridos amigos! ¿Cómo estáis? Pues bien, me he decidido a pedir unos transmisores para el casco, ¿vale? Que nos viene bien para cuando vayamos en la moto y queramos hablar con el que va detrás de paquete, que si no en un viaje un poco largo, pues la verdad que se hace más aburrido si no podemos hablar con él. Así que he pedido estos transmisores de motocicleta que, bueno, vamos a hacer el unboxing, os voy a contar un poquito unas primeras impresiones y cómo se montan. La verdad que tienen bastante buena pinta porque tienen un alcance de hasta 1,2 km, luego tiene una velocidad aconsejada de 120 para que se escuche bien. También vale como transmisor universal, es decir, vamos a poder emparejarnos con otros transmisores que no sean de este modelo. Y bueno, es residente al agua, tiene también la FM radio y se puede emparejar, por supuesto, con el teléfono, ¿vale? Con el Bluetooth del teléfono. Así que vamos a verlos, vamos a ver qué tal viene la cajita, qué cositas vienen. Tenemos aquí un manual de usuario, un poquito con las instrucciones de lo que se puede hacer. Y aquí está este transmisor. La verdad que el diseño está bastante chulo. Tienen los botones estos de goma con un relieve justo en los iconos para saber más o menos si vamos sin guantes se va a notar mejor que si nos ponemos guantes. Vamos a ver que aquí tenemos la entrada para los auriculares, para el jack, ¿vale? En este caso para los altavoces, una entrada micro USB para cargarlos y también creo que viene adaptado para el micrófono. Y bueno, aquí tenemos en la parte de atrás pues una especie de ranura donde vamos a engancharlo luego, ¿vale? Vamos a ver qué más cositas viene. Bueno, pues aquí viene el micrófono que tenemos dos tipos de micrófono. Tenemos uno que es el que va dentro del casco. Nos viene aquí con una pegatina para pegarlo. Luego tenemos este cable que es para cargarlo, ¿vale? De micro USB a USB. Tenemos otro cable que va a un... podemos enchufarlo a un micrófono digamos de estos... de estos flexibles, ¿vale? Que no van a ir dentro del casco como este otro. Y los dos altavoces, ¿vale? Dos altavoces que los vamos a colocar dentro del casco. Y ahora veremos cómo lo instalo yo en este. Luego también nos viene una pinza que como el transmisor no nos viene con ninguna pegatina. Sí, sí, sí. Lo podemos poner con pegatina, ¿vale? Esto va pegado aquí al casco y también lo podemos enganchar aquí. O lo podemos hacer con unas pinzas que nos ven aquí. Simplemente vamos a meter esto aquí, ¿vale? La otra aquí. ¿Vale? Una vez que soy capaz de ponerlo. Así. Con esta pinza la vamos ahora a enganchar al casco. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo monto. Vamos a guardar este cable que no me hace falta. El del micrófono externo, este externo tampoco. Voy a intentar montar el cable que va dentro del casco y, bueno, es un transmisor que tiene buena pinta, ¿vale? Para, lo que os digo, hacer los viajes y lleváis en grupo con varios colegas en otras motos o si lleváis de paquete a alguien y queréis que queréis hablar con él, ¿vale? Aquí os enseño este casco que la pinza esta la podemos meter aquí, ¿vale? Iría así. Ahí. ¿Veis? Ya queda aquí metido. Y esto de aquí no se mueve, ¿vale? Porque la pinza está está bien agarrada aquí y esto, vamos, esto no se mueve. Para meterle los altavoces. En este casco de Nolan me viene por aquí también, creo que me viene un hueco para los auriculares. Quiero, quiero creer, ¿eh? No lo estoy seguro. No, pues en este casco de Nolan no nos viene, no nos viene el huequito. He visto que en otros cascos nos viene aquí como una especie de hendidura donde vamos a colocar el altavoz, ¿vale? En este caso, en este casco no nos viene. Es un casco ya que lleva, tiene ya unos añitos. Pero bueno, vamos a buscarle la manera de poder meterlo. Bueno, aquí veis un poquito cómo es la parte de dentro, ¿vale? Así que voy a intentar colocar aquí los cables del micrófono y meter los cables y meter aquí los altavoces. Estos cables, como es bastante largo, lo vamos a dejar por aquí. Y este cablecito, que es el más corto, junto con este, tenemos que dejar por fuera para engancharlo al transmisor, ¿vale? Entonces, este otro, que es el otro altavoz, pues lo voy a colocar por este otro lado, ¿vale? Vamos a ver qué tal queda y ahora os lo enseño. Como veis, estos tienen un velcro, así que lo vamos a poder desmontar y montar cada vez que queramos, ¿vale? Simplemente vamos a tener que colocar la... quitarle la pegatina a estos velcros. Tengo que bajar un poquito la posición de los altavoces porque me quedan un poquito subidos y ahora me estoy dando cuenta que los tengo que poner más atrás. Así que voy a quitar esto otra vez y los voy a poner un poquito más atrás. Vale, ahora sí me queda ya esto bien y ahora simplemente voy a sacar el cable de aquí del micrófono y el de los altavoces y los voy a conectar al intercomunicador que los tengo por aquí, ¿vale? Simplemente es ponerlos aquí. Voy a enganchar esta pinza, que como sabéis le podéis poner también lo que es la pegatina, pero bueno, para enseñaroslos ahora mismo me vale con esto. Esta la vamos a meter ahí. Exacto. Y vamos a poner el click ahí. Así. Ahora. Vale. La verdad que la pinza aquí yo creo que la podéis quitar, efectivamente. Quitamos la pinza y listo, ¿vale? Y ahora vamos a colocar el aparatito aquí. Conectamos el auricular aquí y el micrófono aquí. Esto lo podemos ya remeter. Como ya lo tenemos puesto, pues lo intentamos remeter por aquí. Sacamos esto un poco para afuera. Así. Quedaría ya un poquito más protegidos los cables. Así. Vale. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser encenderlo y lo voy a conectar al teléfono móvil, ¿vale? Voy a dejarlo pulsado, pues unos 7 segundos, hasta que se nos pongan aquí las dos intermitentes. Lo metemos en Bluetooth. Vamos a ver, Marco. Un nuevo dispositivo. Y aquí lo tenemos, el Hero 2. Vincular. Y ya estaría. Ya estaría puesto, ¿vale? Una de las cosas que he visto que tiene, a la hora de contestar llamadas, si nos entra una llamada, simplemente le vamos a dar al botón o si pasan 6 segundos, automáticamente se descuelga la llamada y podemos hablar. Además, tiene otra función que es que si le damos dos veces al botón de más, pues llama al último teléfono que tenemos en la lista de llamadas. Otra de las cosas que podemos hacer es abrir el asistente de Google o el asistente del teléfono que tengamos, simplemente dándole dos veces al botón de menos. En el botón de más, lo que hace es una llamada al, como hemos visto, al último que teníamos en la lista. ¿Vale? También podemos controlar la música que tengamos en algún reproductor de música. En este caso, yo voy a poner Spotify. Y le podemos dar, pues, a Play, Pause. Y también al botón de subir, bajar el volumen y el de pasar la canción. Lo que voy a hacer ahora va a ser conectarlos con el otro intercomunicador que tengo aquí. Y vamos a ver qué tal es. Lo vamos a encender. Y ahora vamos a utilizar los dos botones del icono este del casco para pulsarlos y que se sincronice, ¿vale? Aquí está. Le damos otra vez. Ahí. Y ya estaría. Así que, bueno, pues me queda salir a probarlos y contaros qué tal es. ¿Vale? Por lo que he visto por ahí en foros y demás, hablan bastante bien en cuanto a calidad-precio de este intercomunicador. Y que, bueno, para lo que yo lo quiero, que es para cuando salga con mi pareja a hacer una rutilla, pues hablar entre nosotros y vamos a estar súper cerca. Así que de sobra. O cuando vaya yo solo, que me entre alguna llamada, pues poder contestar y hablar sin problema. ¿Vale? Así que como tengo el micrófono dentro y los auriculares también, pues va a estar perfecto. Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!